Uno de los sectores económicos más afectados con la pandemia del COVID-19 son todas aquellas personas que trabajan como vendedores ambulantes. En el municipio de San Gil, la crisis económica cada vez es mayor para aquellos que se ganan el sustento diario en las diferentes calles de la Perla del Fonce. María Barreto es una de las madres cabezas de familia que hoy le pide al gobierno local que de alguna manera la dejen trabajar. Nosotros desde el 20 de marzo nos dijeron que teníamos que entrar en una cuarentena, lo hemos hecho así, recibimos una ayuda del señor alcalde que fueron dos mercados que nos enviaron a la casa, gracias por ese envío, pero ya hace más de un mes que no hemos recibido ninguna ayuda, debemos arriendo, servicios y ahorita el motivo que me hace llegar hacia los medios de comunicaciones para pedirle corazón que nos dejen salir a trabajar porque necesitamos salir de deudas que nos están acosando. Juan Castillo es el presidente de este gremio de vendedores quienes aseguran que están pasando por una situación muy difícil y que a pesar que han tenido diferentes reuniones con la administración no se les ha otorgado una autorización para desempeñar de alguna manera su labor. Por eso, según el presidente de este gremio, de no encontrarse una pronta solución, tendrán que salir a las calles a exigir su derecho al trabajo. Yo he tratado que el gremio de verdad no se bote a la calle porque si realmente en esta semana no nos solucionan nada, la otra semana vamos a salir todos los vendedores, hay más de ciento y pico de vendedores que realmente, como ustedes pueden ver, ya la mayoría, algunos están trabajando ya los tinteros, pero los más perjudicados en este momento son los que venden chuzo, los que venden nobleas, los que venden raspados y los mismos lustrabotas que hemos tratado, que el señor alcalde a ver cómo puede dejarlos lustrar y tampoco se ha podido. La semana pasada tuvimos una reunión con ellos y la razón que nos dice es que no se puede por el protocólogo. Conmovidos por la situación que atraviesan, los vendedores hacen el llamado al gobierno local para que les permitan de manera controlada y con los protocolos de bioseguridad desempeñar su labor y salir de la necesidad que hoy están viviendo. Entonces ese llamado que yo le hago al señor alcalde que por favor nos ayude y que nos deje salir a trabajar. Yo compré un carrito hasta esos de supermercado que me lo dieron bien barato en el supermercado, que me dejen salir, aunque sea andar en ese carro acá en el parque porque yo necesito trabajar con mis sobleas. Y todos, todos necesitamos, todos los vendedores estamos necesitados en este momento y por favor vamos a estar con todos los protocolos de seguridad pero que nos dejen trabajar. Es lo único que yo le pido al señor alcalde y que nos dé una respuesta pronta porque estamos muy endeudados.